Pulsarán el botón rojo. Rusia puso a temblar a Occidente, y es que Dmitry Medvedev, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, mencionó todas las razones para declarar la guerra a Occidente. La fulminante advertencia de Medvedev cayó como un rayo en la potencia del norte y sus aliados. El representante del Kremlin afirmó que el robo de activos estatales y los intentos de responsabilizar a los funcionarios rusos podría desatar una fuerte tormenta. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Sus palabras causaron pánico en Occidente. Dmitry Medvedev, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, dejó caer una bomba retórica que resonó en los rincones más lejanos del mundo occidental. Sus declaraciones fueron claras. Occidente está al borde de una guerra con Rusia. Las razones emitidas por Medvedev para esta alarmante declaración fueron tan contundentes como perturbadoras. El vicepresidente señaló el robo de activos estatales rusos como una de las principales causas de este potencial conflicto. Este acto, considerado por el Kremlin como una agresión directa, ha sido un punto de fricción constante entre Rusia y las potencias occidentales. La situación se ha agravado a tal punto que Medvedev no dudó en calificarla como un motivo suficiente para apretar el temido botón rojo. Las tensiones se incrementaron cuando Medvedev habló sobre los intentos de responsabilizar a los funcionarios rusos. Estas, afirmó, no son más que maniobras para desestabilizar al gobierno ruso en una era donde las palabras tienen el poder de iniciar guerras. La del expresidente ruso se esparcieron como fuego en un bosque seco. Durante la sesión plenaria del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, Medvedev no se anduvo con rodeos. Declaró que bajo ciertas condiciones, las acciones mencionadas podrían ser vistas como una forma de agresión y, por tanto, un casus belli. La posibilidad de que tales acciones desencadenen un conflicto bélico global nunca habían parecido tan real. Medvedev también subrayó la necesidad de detener todas las iniciativas legales penales dirigidas contra los funcionarios rusos. Para él, estos movimientos no son más que ataques políticos disfrazados de justicia. La Corte Penal Internacional ha sido, en sus palabras, una herramienta utilizada por estados con una agenda abiertamente rusófoba. Estas acusaciones no son nuevas, pero el contexto y el tono en el que fueron hechas les otorgaron un peso sin precedentes. Cada palabra del alto representante del Kremlin parecía diseñada para enviar un mensaje claro y directo. Rusia no se quedará de brazos cruzados mientras sus intereses son atacados. La advertencia puso a temblar a Occidente. A medida que las palabras del vicepresidente ruso resonaban, los analistas internacionales comenzaron a sopesar las implicaciones. ¿Estamos al borde de un nuevo conflicto global? ¿Es posible que las tensiones entre Rusia y Occidente hayan llegado a un punto de no retorno? Estas preguntas comenzaron a dominar los titulares de los principales medios de comunicación. La escalofriante declaración de Medvedev fue eco de una decisión inminente. Rusia se verá obligada a tomar represalias de acuerdo con el principio de reciprocidad. Es que el presidente ruso Vladimir Putin había promulgado un decreto de gran trascendencia. En este decreto se autoriza a indemnizar a Rusia por los daños causados por acciones estadounidenses, contrarias al derecho internacional, mediante la confiscación de propiedades de Estados Unidos. Esta medida marcó un punto de inflexión en la respuesta rusa a las sanciones occidentales. ¿Pero a qué se debió la reacción de Moscú? Cabe recordar que en el 2022, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron unos 300 mil millones de dólares en activos del Banco Central ruso, en respuesta al conflicto en Ucrania. Unos 200 mil millones de estos activos se encuentran en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear. Este acto de congelación ha sido una de las maniobras más significativas en el enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Es que, en medio de la escalada, los líderes de varios países occidentales expresaron repetidamente su deseo de confiscar los activos rusos congelados. La polémica iniciativa no solo se quedó en declaraciones, sino que los representantes europeos anunciaron su decisión de usar estos activos en beneficio de Kiev. La primera transferencia ascenderá aproximadamente a 1.400 millones de euros, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Hanke Bruins Slott. De acuerdo a la diplomática, este dinero se destinaría a financiar recursos militares como municiones, sistemas de artillería y sistemas de defensa aérea para Ucrania, lo que provocó una respuesta inmediata del Kremlin. El Kremlin advirtió en diciembre pasado que si se incautan ilegalmente los activos rusos, se vería afectado el sistema financiero global y habría consecuencias jurídicas significativas. Desde Rusia han señalado repetidamente que la incautación de activos rusos en favor de Ucrania no es más que un robo directo. Moscú ha dejado claro que considerará como ladrones a los países occidentales que se confisquen sus activos congelados y que responderá con contramedidas muy duras. Esta advertencia subraya la gravedad de la situación y la firmeza de la postura rusa frente a lo que consideran una flagrante violación de sus derechos económicos. Las declaraciones de Medvedev llegaron a un momento crucial. La Unión Europea adoptó su decimacuarto paquete de sanciones contra Rusia. ¿Qué incluye este nuevo conjunto de medidas coercitivas? La ola de restricciones abarca desde la limitación del tránsito de gas natural licuado ruso hasta sanciones contra 116 individuos y empresas no solo en Rusia. El Consejo Europeo ha ampliado su lista negra con 61 nuevas empresas, entre ellas entidades de China, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Estas empresas han sido acusadas de apoyar el complejo militar e industrial de Rusia con la entrega de bienes y tecnologías de doble uso, lo que ha disparado más las tensiones internacionales. Entre los sancionados se encuentran destacados empresarios y funcionarios públicos, como el almirante Alexander Moiseyev, comandante en jefe de la Armada rusa, y otros altos mandos militares. También rezan famosos cantantes como Shaman y Polina Gagarina, actores y deportistas, incluso instituciones como el Centro Internacional Infantil Artec en Crimea y la Fundación Pública Kadirov, han sido incluidas. Una de las medidas más impactantes es la prohibición del transbordo de gas natural licuado ruso hacia terceros países. En los puertos de los miembros de la Unión Europea, esta restricción se aplica a transbordos de buques a buque y de buque a tierra. Allí no quedó todo. Se han impuesto restricciones que prohíben nuevas inversiones y suministro de viones, tecnología y servicios necesarios para completar proyectos de GNL en construcción como Arctic LNG2 y Murmansling. El sistema de transferencia de mensajes financieros, el diálogo ruso de SWIFT, también ha sido sancionado. Se amplió la prohibición de vuelos y el transporte de mercancías por carretera en la Comunidad Europea. Estas acciones son un claro intento de aislar a Rusia del sistema financiero global y de cortar sus lazos comerciales vitales. En respuesta, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha manifestado que Moscú no descarta degradar el nivel de sus relaciones diplomáticas con los países occidentales. Según Ryabkov, con sus acciones, Occidente se acerca paso a paso al punto de no retorno. Advierte sobre una nueva escalada. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros. Y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Sigue del Jota, Tupanán Chiscana, que en español ayudó a ir a pickupar. Voz de la Patria Grande